Hola, hola, hola. Hola, mi familia aventurera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. No he estado ni muerta ni de parranda. He estado en el cambio de casa. Ya les he de presentar cuando ya esté mejor organizado. Aún estamos todavía organizándolo. Ha sido duro. Ha sido, fue un día fatal porque muchas, muchas cosas. Es que no solo somos dos. Somos algunos. Son mis hijos, mis nietas. Entonces, imagínense la cantidad de cosas que hay. También el celular está medio malo. No puedo grabarlo bien. Eso me tiene un poco, un poco triste. Porque no puedo grabar. Hago algún platillo y no lo puedo hacer porque el celular está medio malcriado. Pero, ahorita yo me voy a dirigir a ustedes, llegando a la sensibilidad de sus corazones. Yo sé que estamos en una época muy difícil, en una época de pandemia. Que ha sido duro a nivel mundial. Imagínense, para nosotros fue duro. Cómo habrá sido para esta persona a la que yo quiero mucho, que está cerca mío. Que estuvo muy lejos y en un lugar muy... Donde la escasez abunda. Y ahí habrá sido peor la escasez. Les hablo de un video que mi hermano, mi segundo hermano hizo. Él es misionero. Él se dedica... Él es sacerdote misionero. Él es una persona que deja la comodidad y los lujos para ayudar a las personas que más lo necesitan. Entonces, él está ahora pidiendo de la ayuda de ustedes. Está pidiendo que, por favor, le colaboren para hacer obras en su... ¿Cómo se llama? En su aldea. Para ayudar a las personas. Muchas veces se enferman, necesitan comer. Todo eso ellos como misioneros se encargan. Entonces, les estoy pidiendo que llegara la sensibilidad de su corazón. Para que le ayuden a mi hermano. Él es un ser humano magnífico. Un ser humano maravilloso. Es un ser humano que nos ha dado muestras de amor para las personas más necesitadas. Entonces, les pido que, por favor, nos pueden colaborar. Una ayuda para nosotros. Yo voy a subir el video de mi hermano. Él dice su nombre. Yo me llamo en Mapacheco. Mi canal es en mi blog. Entonces, solo les pido que esas palabras de mi hermano tengan la gracia de Dios. que ellos vengan con el apoyo del Padre de los Cielos, que es nuestro Dios. Y que se ha tocado los corazones. Es por eso que me dirijo a ustedes, mi querida familia. Yo sé que ustedes me apoyan, me quieren mucho. Poco a poco iremos creciendo la familia. No pierdo las esperanzas y la fe de que a Dios le agrade lo que yo estoy haciendo. Porque también todo lo que hago, lo hago por amor a Él. Y siempre pensando en mi Padre amado, que Él es el que me respalda siempre. Gracias, mi familia. Que Dios los bendiga. Estaré ya próximamente empezando a trabajar, a hacer algunos platillos que tengo en mente. Entonces, solo pido que no tengan paciencia, porque ha sido una época muy agotadora. Aún seguimos acomodando la casa. Gracias, mi familia. Se los quiere mucho. Hasta pronto. Bye, bye. Mi nombre es Gladimiro Pacheco. Soy sacerdote misionero comboniano. Malgré la situación que vivimos, tenemos la experiencia de un mundo mejor. Mi experiencia en África ha sido en República Democrática del Congo y ahora me encuentro en República Centroafricana. En misiones con experiencias duras, negativas y sobre todo positivas. Duras por la condición de vida de las personas en medio de guerras, injusticias y pobreza. Pero no pierden la esperanza de vivir un día en un mundo mejor. Espiritualmente, tienen ese encuentro profundo con Dios. A pesar de todo, saben que este Dios es bueno, amoroso y que nos espera. Nuestras misiones continúan dando formación a los grupos parroquiales, educación en las escuelas, colegios, institutos técnicos, y sobre todo, en la salud, con hospitales, centros de salud, farmacias, para crear comunidades con dignidad e iglesias vivas. Nos remercie a Dios por el misionero y a todos de ustedes. Gracias también por el apoyo en los hombres misioneros. ¡Singui la molengue! ¡Singui la agua! ¡Qué kereque! ¡Qué kereque!